Karen Dejo está de cumpleaños, la popular sabrosura festeja el haber cumplido 41 años rodeada del cariño de sus seres más queridos A través de su cuenta de Instagram, la guerrera compartió un mensaje de reflexión por este día especial Hoy es un día súper especial para mí, me encanta poder compartir mi cumpleaños con ustedes Cada día me sorprendo de todo lo que he logrado con mucho esfuerzo y ganas por cumplir mis sueños Fue parte del mensaje que escribió Karen Dejo Como se sabe, Karen Dejo se ha caracterizado siempre por derrochar sensualidad a su paso en cada faceta que ha emprendido Ya sea como bailarina, actriz o presentadora de televisión Actualmente Karen Dejo es parte del elenco del reality de su exguerra Y antes, ha participado en el gran show, donde se coronó como una de las mejores en la pista de baile Y por acá tenemos, ay mi ají de gallina, miren que lindo Miren este detalle, miren este detalle Que hermoso, gracias Mi Beto hermoso, gracias Karen Dejo empezó muy joven en la televisión La movida de los sábados fue el primer programa que la acogió como bailarina Luego pasó a formar parte del grupo Almabella Aunque algunos piden que ya se jubile de los realities Karen Dejo no hace caso y continúa demostrando que a sus 41 años es una deportista Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Brave por YouTube